Estoy aquí con la señora Rosario Blefari, ¿cómo le va? ¿Blefari qué dice? ¿Todo bien usted? Todo bien. Está seria hoy, ¿qué le pasa? Estoy medio resfriada. Ah, ok. Pensé que a lo mejor era que estabas extrañando a Marisol Columpio o alguna cosa así. Puede ser. No la estás extrañando. No, no, no. Si querés la llamo ahora para que se venga, digamos. Puede ser, puede ser, me levanta el ánimo, me hace hervir la sangre. ¿De qué vamos a hablar? A ver. Hoy vamos a hablar de la vida y el arte, un poco mezclados, aquellos artistas que han entregado su vida y su vida en el sentido de la forma de vivir, la intensidad con que se viven las cosas y lo han llevado, o sea, el arte y la vida no se diferencian mucho. En este caso es un cineasta que también fue director de teatro, un alemán, Werner Schröter, murió en el 2010. Él, además, dirigió óperas, su actor, perteneció a lo que sería el nuevo cine alemán que surgió en los 60, donde los más conocidos son Fassbinder, Benders, ¿no? Que quedó como un poco eclipsado tal vez por esas figuras que conocemos más, por lo menos acá, o que sus películas se difundieron más. ¿Te acordás del nombre de Fassbinder? Que nunca lo pude responder. Rainer, 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 Benders, no, Rainer, Benders, una doble B ahí, Rainer, la doble B, no, pero Fassbinder. Por eso todos le decimos Fassbinder. Rainer seguro. Y, este, ¿qué está diciendo? Ah, no, bueno, hay un ciclo, es lindo esto porque voy a hablar de una autobiografía que salió publicada por Mar Dulce. Esta autobiografía es muy interesante porque aparecen un montón de figuras de la época que va desde los 60, digamos, donde él comienza hasta el 2010, que cuando fallece se agarra una parte muy importante y donde hay, no sé, actrices de su relación con Isabel Lupert, María Calas, que él adoraba y llegó a conocerla, con Foucault, incluso, que lo admiraba y lo llevó a conocer, fue un amigo, se intercambiaron muchas charlas y conceptos acerca de... ¿Qué tú? De todo, de todo, digamos, como vivió intensamente realmente y en este libro se ve muy bien eso. Ahora vamos a escuchar un párrafo, justamente, donde él habla de su mejor amiga, a quien considera su primer amor, incluso que lo acompañó en todas, en las buenas, en las malas, fue actriz de sus películas y además se encargaba de escribir las cartas a los productores, o sea, el trabajo duro también que es hacer cine, ¿no? Y todo lo que puede ser conseguir financiación y todo eso. Vamos a escuchar un párrafo. Mírele, mírele entonces. Magdalena iba poco al cine y casi no miraba televisión. No necesitaba buscar ahí inspiración para sus trabajos. Nunca nos hicimos los cultos. El dinero no nos alcanzaba para ir ni siquiera a la ópera. En esa época no existían las invitaciones del tipo Nos complace invitarlo a usted al estreno de la ópera nacional. Yo era un don nadie que iba de acá para allá con Magdalena. ¿Quién nos iba a regalar entradas para la ópera? La imaginación se alimentaba en casa. Yo había adquirido mi formación musical entre los 13 y los 18 en la ópera provincial y ella tenía una gran sensibilidad para las imágenes. Había aprendido mirando cuadros y escuchando música, música y más música, donde encontramos una suerte de ámbito plástico para nuestras visiones conjuntas. Nos gustaba ir de café en café. Pasé la mitad de mi vida con Magdalena haciendo autostop y sentándonos en cafés. Magdalena dibujaba y pintaba. Después exponíamos los cuadros en la calle. De vez en vez alguien compraba algo y nos podíamos beber una ginebra. Éramos libres, salvo cuando una tormenta de nieve nos tomaba de sorpresa por la noche, maleta en mano. Era parte de la experiencia y nos sobraba energía. Habíamos construido una vida en común que nos permitía viajar y filmar juntos. Más de una vez estuvo a punto de romperse. Yo sabía bien que Magdalena estaba enamorada de mí. Yo la amaba como una amiga. La amistad siempre fue lo más importante en mi vida. Pero no le bastaba. Y eso generó conflictos. Sí, está muy bueno porque, bueno, a mí me gustan las autobiografías, tengo que confesar. Como también ya vieron que me gustan las cartas y los diarios. Me gusta ese como entrar un poco en la vida. Además el hecho de estar escrito en primera persona y que el que lo cuenta está haciendo una edición, obviamente. No es ese momento de decir, bueno, voy a contar mi vida y cómo la cuento y qué decido contar y qué no. Y realmente acá Schroeder no se reserva nada. Nos muestra todo lo que fue realmente su vida, cómo vivió apasionadamente sus relaciones con hombres y mujeres. Cómo él separaba un poco la cuestión de la pasión y del amor por un lado y por el otro. Pero al mismo tiempo también multiplicándose. O sea, no hacía una separación muy estricta, digamos, en esto. ¿Contaste que vino acá a la Argentina en algún momento de su vida? Sí, en un momento. Bueno, hay un, justamente, hay un ciclo de cine ahora en la Lugones. Porque son difíciles de conseguir las películas de él. No son nada fáciles de conseguir. Incluso estas que se están exhibiendo ahora en la Sala Lugones, hasta el otro domingo hay películas. Desde este domingo empezó y está a pleno el ciclo ahora. En una de las películas, hay uno que se llama De la Argentina, uno de los films. Es un documental que él hace cuando viene acá en el 83 sobre la dictadura. Lo hace utilizando, en realidad viene por el Instituto Goethe invitado para hacer un seminario para jóvenes estudiantes de cine. Y ahí realiza este documental, hasta el 85, donde utiliza los testimonios de familiares de desaparecidos o torturados, editándolo con una técnica que a él le gustaba mucho, que era el collage, con las declaraciones oficiales que hacía en ese momento los diarios, los boletines, lo que hacía la dictadura en ese momento. Lo que decían, ¿no? Y lo que decían los que estaban padeciendo la persecución. Y siempre se opuso a todo lo que pueda ser represión, no solo en política, sino también la represión sexual, la represión psicológica, patriarcal, no sé. Todo lo que fuera como obstruir la libertad del ser humano, digamos, era algo que él evocaba por luchar contra eso. ¿Y es amplia la filmografía que tiene, digamos, o es que hizo tres películas? No, 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 hizo muchas películas. En este ciclo que está en el Alugones se están exhibiendo 19 films, de los más difíciles de conseguir porque fueron rescatados y... ¿Cómo se dice? Recuperados. Recuperados, esa es la palabra. Incluso restaurados algunos, porque algunos eran... Bueno, obviamente trabajaba todo en fílmico, entonces algunas cosas se habían ido deteriorando o perdido. Y en Múnich hicieron el... El director del Museo de Cine de Múnich, precisamente, parece que se fue el encargado de retomar todo esto. Incluso se hizo una retrospectiva hace poco en el MoMA de Nueva York, también con la obra de él y revalorizando un poco la figura que estaba como más oculta en relación a todo lo que era el nuevo cine alemán. Y la autobiografía muy buena para leer. O sea, está bueno aprovechar este momento que está justo las películas, ver algunas de las películas que son increíbles. Hay una en Nápoles, se movió bastante él filmando, en Filipinas. En un momento fue invitado a un festival de cine en Manila. En Manila, en Nápoles, ahí estábamos viendo justo. Ahí es justo, sí. Y cuando va a Manila se da cuenta, bueno, ve ahí que hay una terrible... Como una cara para la gente que va al festival. Y yo vi otra, Filipinas, por detrás. Entonces se encarga de filmar eso, de meterse como en las calles, de ver a los... No sé, ir a toda la cuestión esa de la pasión que se hace en Filipinas, que se representa esa pasión sangrienta, que es medio una especie de atractivo turístico también, cuando es la Semana Santa. Y antes que llegar a Coppola, digamos, también hace ahí como una crítica a Coppola cuando va a filmar ahí Apocalipsis Now. También como Hollywood llegando a un lugar y que de alguna manera, por ejemplo, quedan viejos extras de Apocalipsis Now por las calles, como que fue como que esa invasión, una especie de... Equiparándolo casi con el conquistador español o directamente, ese momento de la filmación de la película. Y bueno, todas sus ideas están acá en esta autobiografía. Muy, muy interesante. Buenísimo, Gonzalo. Muchísimas gracias. Sí, ¿qué pasa, Magallanes? Métale porque me tengo que ir. No, perdón. Sí. De todo el plantel que nombró no conocía a ninguno, solo a Guillermo Coppola. Yo creo que... No, pero no dijo Guillermo Coppola. ¿Qué dijo? Francis Ford. El hermano, no importa. No, no es el hermano. ¿Sabes lo que es? Nunca una de Bruce Willis le ha hecho. Es un animal el tipo. Una de Schwarzenegger, de extraterrestre, de dinosaurio. Una de Tiro. La de Miedo le gusta también. Una de Stallone. Puede ser, puede ser. No tengo ningún problema. ¿Cuatro? Y un destructible. Chuck no. No, no. Van Damme. No tiene mucho que ver con lo que le gusta a Rosario. Si quiere hablamos, no sé, de cine coreano. Puede ser. A mí me gusta la violencia en el cine. Pero bueno, otros títulos. No le entendí. ¿Qué me dijo? Cine coreano. ¿Qué son esos que miran una manzana durante dos horas? No, no. Telícula es muy sangrenta. Tarantino. ¿No conoce a Tarantino? ¿Qué jugador? No, pero no. Tarantino, cuente Tarantino. Estamos hablando de otra cosa. No es Tarantino. Tarantino es jugador. ¿Por qué no traen a alguien que sepa decirme, hijo? Gracias, Rosario. Nos vamos a un corte. Ya volvemos que todavía es temprano. Dale.